Cinco minutos con el Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. 21 de septiembre Hoy es la fiesta de San Mateo. El cambio que él vivió en su vida nos hace ver hasta qué punto el Espíritu Santo puede modificar nuestros planes y llevarnos a donde no imaginamos. Mateo era un cobrador de impuestos, alguien tan enamorado del dinero que era capaz de aceptar cualquier trabajo, aunque tuviera que explotar a su propio pueblo para enriquecerse. Ciertamente, los pobres pescadores de Galilea habrán sentido un fuerte rechazo hacia este explotador que estaba al servicio del poder extranjero. Por eso, en la conversión de Mateo, se manifiesta lo que puede llegar a hacer el Espíritu Santo en un corazón humano, la maravillosa liberación que puede producirse cuando alguien se deja tocar y seducir por su fuego. Porque aquel esclavo de las seguridades económicas, al escuchar el sígueme de Jesús, abandonó la mesa de cobrador de impuestos y lo siguió. Mateo 9.9 Mateo era uno de esos pecadores que Jesús quería convertir, y por eso se acercaba a él y lo invitaba a seguirlo. El Evangelio de San Mateo se detiene a narrar la cercanía de Jesús con los pecadores, su compasión y su amor, porque esa actitud de Jesús fue la que él mismo reconoció en sus ojos y en su voz cuando Jesús pasó por su mesa de cobrador de impuestos y simplemente le dijo, sígueme, sígueme. Solo el Espíritu Santo nos hace capaz de escuchar ese llamado y de seguirlo hasta el fin. Oración Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, díctate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer. Concédeme someterme a todo lo que tú quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.